Música Este si es un problema serio, por el que estoy pasando yo Si antes te llamaba mi amor, hoy te llamo la fiscalía Porque cada paso que doy, ya lo sabe la negra mía Y cuando llego a casa, me ha preparado audiencia Ya se con quien andabas, ahorrate explicaciones ¿Quién es esa muchacha, la que tanto abrazabas Y con amor besaba a ti, dedicándole canciones Música En vez de dame pena, dame amor, no me atormentes más, dame cariño Y si esto sigue así, mejor me voy, que cada quien escoja su camino Y la verdad es que yo no me explico, lo que quiere la negra mía Música Ahora si estoy yo bien bonito, viviendo con la fiscalía Ahora si estoy yo bien bonito, viviendo con la fiscalía Música Para los amigos del folclor, don Jairo Zampeta Ramírez Giro Urbino Y mi compadre, Wilmar Ortega Solar Música Compadre, Luis Alejandro Gutiérrez Y el doctor Juan, mi otro ritmo Atención, ayomé Música Para los apreciados contadores Lévy Martín Lévy Peñalosa Música Música Ahí me vive siguiendo los pasos donde voy, me tiene marcado Música Sabe de lo que hago y no hago, ya me tiene fiscalizado Y el más mínimo movimiento que doy enseguida lo sabe Dice que en la casa soy serio, pero peligroso en la calle Y tiene un juez sin rostro, el que le dice todo Todo al pie de la letra, de lo que hago y no hago Música Pero las cosas buenas, nunca se las comentan Solo le rinden cuenta, oiga de todo lo malo Música Sinceramente yo no sé qué hacer Con la que ha sido la dueña de mi tía Por la calle me montan al taller Ojo que te coge la fiscalía La verdad es que yo no me explico Lo que quiere la negra mía Música Ahora sí estoy yo bien bonito Viviendo con la fiscalía Ahora sí estoy yo bien bonito Viviendo con la fiscalía Música Y a la negra mía No sé qué le pasa Con la fiscalía En mi propia casa Con la fiscalía En mi propia casa Música Y a la negra mía No sé qué le pasa Con la fiscalía En mi propia casa Con la fiscalía En mi propia casa Y a los negros míos